La bomba Y aunque fue una bomba sereniciosa, que nunca se expandió más allá del entorno de nuestras vidas, la tristeza de nuestros hijos y el corazón roto de nuestras madres, debe ser un ejemplo. Un detalle para nada menor que debería tomarse seriamente. Estallan miles de millones de bombas por segundo a lo largo y ancho del globo y a lo largo y ancho del existenso mar. Bombas de las que no nos enteramos, bombas que no oímos, pero están haciendo el mundo, explotando con la fuerza de una granada que dio justo la boca del ordiguero. Nadie ve a las hormigas coronadas y negras, volantes, desperdigadas en pedazos por el cielo infinito, que ellas mismas se encargan de oscurecer con sus restos. Miles de armas, a lo largo y ancho de la vida humana, se dejan de amar sin motivos o con todos los problemas. No importa, no importa, o tal vez ni siquiera conocen las bombas. Y esas son las bombas que estallan, pero nunca vimos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.